que ya nos dice nuestro sistema, hasta pronto. Delmi, déjame su nombre completo. Mi nombre es Delmi Janet Carrillo Marín. ¿Cuál es su teléfono, Delmi, para que la llamen? Nuestro número es el 5810-9955. Estamos acá en la democracia para... Servir a la gente, en el área de flores, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Delmi, dió la bendiga. Doña Mari, qué gustazo saludarla. De verdad, qué gusto platicarla. Yo aquí las agarré desprevenidas, a todas. Vendedores de flores, vendedores de arroz con leche, corte, guipina. En fin, aquí hoy sí les vine a caer, como que dice, sorpresa. Tenemos nosotros gabachas, delantales, distones. Ajá. Lo que usan las mujeres... Lo que usan nuestras mujeres quetzaltecas, ¿verdad? Muy bien, Doña Mari, qué gusto saludarla. ¿Su apellido, me dice Doña Mari? Marín Méndez. Marín Méndez. ¿Y usted, mi señora, Doña Lupita? ¿Su nombre completo? Es Adelaida, Guadalupe López. Cuénteme, ¿qué vende usted? ¿Vende comida, Poliano, al final, no? ¿O dónde vende usted? Yo vendo en Salca. ¿En Salca? Ah, se fue hasta allá. Pues a mí no es que ya le está dando el rompopo. Ah, de todo. Que el caldo de fruta. Y todo. Y también baila el son, ¿verdad? Ah, sí. ¿Dónde, entonces, usted qué vende para que le hagamos a la gente? ¿Cómo se comunica con usted? No, ahorita ya no vende. Ah, ya no vende. Ahora se mantiene de huevo de chiantla. Doña Lupita.